Es quita tu madre cabrón echa un macho cabrón ¡Otos te van a cajar de tu madre! ¡Otos te van a cajar de tu madre en casa, cabrón! ¡Lúcete, cabrón! ¡Lúcete! ¡Otos te van a quitar las llaves, cabrón! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a ese chisposo! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! ¡Otos te van a quitar! ¡Nura! 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 No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Golores! 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 ¡Golores!